Dicen que en el amor, el que se enamora pierde, hoy me tocó perder Es el saludo, el gran Borbidio Aymar y el arquitecto del rejito, Cristina Alegría ¡Con la agrupación internacional! ¡Suma! ¡Vame la colita, colita así! ¡Vame la colita, colita así! ¡Vame la colita, colita así! ¡Sólo para ti! ¡Sólo para ti! Tanto hemos luchado para estar juntos Tanto hemos sufrido para estar juntos ¿Qué pasó? ¿Y ahora por qué me dejas? Dime mi amor ¿Y ahora por qué te vas? Dime qué hice yo ¿Por qué esperaste que yo me enamorara? ¿Por qué esperaste que esté loco por ti? El que salió lastimado Solamente yo El que va a tomar de pena Solamente yo El que salió lastimado Solamente yo El que va a tomar de pena Solamente yo Solamente yo Solamente yo Pero aquí estamos tus amigos Para acompañarte en tu dolor Alza tu poco, Porfirio Cristín Y brindemos Por la que se fue Al final de todo No vale la pena, Porfirio Que se vaya Así como vino Que se vaya Salucha Salud 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 Tanto hemos luchado Para estar juntos Tanto hemos sufrido Para estar juntos Salud Y ahora ¿Por qué me dejas? Salud Dime Mi amor ¿Y ahora ¿Por qué te vas? Dime ¿Qué hice yo? ¿Por qué esperaste Que yo me enamorara? ¿Por qué esperaste Que está loco por ti? El que salió lastimado Solamente yo Solamente yo El que va a tomarte pena Solamente yo El que salió lastimado Solamente yo El que va a tomarte pena Solamente yo Solamente yo Solamente yo Solamente yo Solamente yo Así es la vida Así es el amor Se gana y se pierde Pero vamos a curar ¿Por qué? Las penas ¿Dónde están Estas cervezas? ¿Por qué esperaste ¿Por qué esperaste Solamente yo? Solamente yo El que va a tomarte pena Solamente yo Solamente yo Solamente yo ¿Por qué estamos así? ¿Acaso por amor Vamos a morir? Por favor Mejor gocemos la vida Uno para ti Otro para mí Y vamos a bailar Como lo sabes hacer Por favor Vamos por fin Zapateadito Mira como toca Mira como baila Crispin alegría Esa vueltecita Otra vueltecita Esa vueltecita Zapateadito Zapateadito Ahora, ahora Ahora, ahora Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Baila, baila, baila Baila Polfirio Ese pasito Ahora, ahora Dale Cántale, cántale 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 Esa orgullosa Validosa Jorge Ibarraima en este escenario junto al arquitecto Crispín Alegría